¿Qué tal? Soy Silvia Letiero, bibliotecaria profesional y desde el año 2003 investigo, me perfecciono en terapias naturales como el reiki, la terapia floral, las constelaciones familiares y todo lo que tenga que ver con información, energía, el servicio del bienestar interior y el desarrollo personal. Mi propósito es poder mejorar la calidad de vida de personas que estuvieron en la situación que tuve yo cuando perdí la visión del ojo derecho, en estado de mucha desesperación no sabía qué hacer y pude recurrir a reiki, a terapia floral, a poder participar de talleres de constelaciones que me ayudaron a comprender cuáles eran las raíces de mis síntomas. Y la idea mía es poder transmitir información, poder difundir sobre todo lo que son las terapias alternativas o complementarias, poder llevar información sobre todas las nuevas formas de solucionar situaciones y conflictos para el bienestar interior y el desarrollo personal. Mis emprendimientos se llaman Ferretería para el Alma y Spa Literario. Actualmente me dedico a hacer talleres de constelaciones familiares, además de tener otros emprendimientos particulares como es el reciclado creativo, como es otras actividades que tienen relación con Ferretería para el Alma. Ferretería para el Alma nació la idea como un espacio donde se puedan desarrollar distintas actividades holísticas y que se pueda ayudar a la persona a mostrar sus talentos, sus virtudes, a capacitarse, a mejorar, a conocer qué es lo que puede aportar hacia los otros y multiplicar. Quisiera difundir estas terapias y seguir mi trabajo, perfeccionamiento, capacitación y bueno quiero un lugar para poder ayudar a la gente a ser feliz. Ferretería para el Alma, herramientas, productos y servicios para ser feliz. Gracias.